Señor Ferit. Debemos hablar. ¿Acaso ves que tengo ánimos para hablar, Nazly? No. Luce cansado y preocupado. No tiene fuerzas para decir nada, así que... es mejor que yo hable y usted escuche. Siéntate. No, gracias. Acaba de abrir otra botella. Es mejor que solo hablemos. No he bebido nada aún. Hoy fue terrible. Lo sé. Todos lo sentimos. Lo apoyaremos. Por eso estoy aquí. Eres muy amable. Supiste cómo me sentía y viniste a verme. Pienso que eres una persona honesta y decente. De buen corazón. Ojalá todos fueran como tú. No estoy tan seguro. Yo... Lamento haberme ido tan rápido de la corte sin haber dicho nada. No importa. Cualquiera que haya visto todas las fotos y escuchara esas acusaciones, creo que reaccionaría de la misma manera. Fue un error. Algo que se presentó. No fue... Tu culpa. Tú no tienes que ver en esto. Eres la más inocente entre todo lo malo que está ocurriendo ahora. Siento mucho que te hayan arrestado e involucrado en este gran problema. No. No eres tan fuerte. Es mejor que... No bebas. Le dije que no me... Afecta. Sí, pero no quise creerte. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre mienten. Siempre lo han hecho. ¿Y eso por qué? Porque ellas te sonríen. Te engañan. Siempre lo hacen para estar cerca. Y cuando por fin te roban el corazón te traicionan. Esa es la verdad. Yo... No, tú... Tú no. Tú no eres así. Eres diferente. No. Yo no lo soy. Soy como todas. Las demás. ¿Te gusta la música? Me encanta. Iba a decirle algo. Lo olvidé. No importa. Olvídate de todo lo que sucede esta noche. Bueno. Tengo que irme. Estoy ebria. Y te ves mareada. Olvidé lo que iba a decir. Ya recuerdo. No importa. Debo decirlo. No lo hagas. Pero... No. 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 Gracias por ver el video. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser cierto! No puede ser real. No puede haber nada entre el señor Ferit y yo. Debe ser un sueño. Por favor, que sea solo un sueño. Sí, lo más probable es que sea mi imaginación. Por favor, te lo pido. Que sea solo un sueño. Un producto de mi imaginación, por favor. No pasó nada. No pasó nada. Ya, tranquila. No pasó nada, Nazli. No. No. No lo fue. Fue real. Piensa, piensa, piensa. Debe haber una solución. Ay, es tan complicado. Vamos, puedes resolverlo. ¿Todo está bien? Buenos días ¿No es un poco temprano? Solo me quedé dormido aquí Yo también tuve una mala noche Esa audiencia fue horrible ¿A qué hora llegaste? Ahora, hace un momento Angin me llamó y me obligó a ir hoy a la oficina Así que vine también por ti Pero no te ves nada bien Ve a darte una ducha, después desayunamos Sí, iré a darme un baño Habla con él, dile Señor Ferit, anoche fue un error, olvidémoslo Es lo mejor para nosotros y para los que nos rodean Porque soy una mentirosa Vamos, tú puedes hacerlo Vamos, tú puedes, Nazli Solo ve y hazlo ¿Tenis? Buenos días Buen día Llegaste temprano Sí, llegué temprano Déjame informarte La primera sorpresa del día Mira la hora que es Estamos aquí Y el señor Ferit Aún no está listo Sí ¿Tú te bebiste todo esto solo? No tengo idea Ya no me acuerdo ¿Cómo estás? Estoy sorprendida y triste por Bulut Sí, te entiendo Fue una mala sorpresa para todos Creo que el juez fue Influenciado por esas fotos Creyó que estabas teniendo una clase de aventura Sí, fue un malentendido Pero no es cierto Así es Iré a traer café ¿Nos vamos? Sí, pero primero toma un poco de café Gracias Sabe muy bien, está cargado Disfrútalo Llegaremos tarde Vámonos ya Está bien Nos vemos Nos vemos Nasli ¿Nos vamos? Hola, Engin Hola ¿Cómo te va? Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien La señora Iqbal ya debe estar llegando Entonces, comencemos con la reunión Tenemos temas que discutir Está bien Dime cómo va el bar Bien Estoy intentando arreglar y renovar todo Nuevas bandas Nuevo menú y todo eso Es difícil Son muchas cosas ¿Nasli aceptó tu oferta? ¿Trabajará como tu asesora? Así es Hablaremos después Juntos debemos decidir qué hacer Pronto comenzará a ir de nuevo a la escuela Quizá no pueda con todo Deberías buscar a otra persona No, dijo que pueda ayudarme Trabajaremos juntos Ella es muy talentosa Sí, eso es muy obvio Es por eso que está en mi cocina Señor Ferit El documento está listo Por eso llegué tarde Lo siento Está bien Bueno Si estamos todos listos Comencemos Comienza una nueva era difícil para todos Hakan y Demet ahora poseen el 48% de la empresa Enviaron un mensaje de su abogado esta mañana Ellos también se unirán a la reunión de la junta ¿Hay alguna forma de cancelar o posponer esto, Iqbal? Por favor, haz algo No es necesario Posponer las cosas puede dañar nuestra reputación en el mercado Y estarán aquí al final de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión de la junta Seguiremos investigando Seguiremos investigando No nos rendiremos ¿Qué dices tú, Denis? Creo que Hakan es un hombre muy inteligente Contrata a hombres para que te tomen fotos y así consigue lo que quiere Ya sabes, los jueces creyeron que tú y Nazli No hablemos de eso, hay que trabajar Tienes mucha razón en eso Deben trabajar y yo debo ir a mi propio trabajo Que tengan un lindo día, adiós Nos vemos, señor Denis Señor Feri, con su permiso Tengo que trabajar para la reunión de la junta que será mañana Sí, está bien ¿Lo ves? Ya sabes cuál es el problema principal ¿Cuál es? Nazli, por supuesto ¿Dices que estás confundido? En cierto modo, así es Ferit, solías pensar de otra manera ¿Acaso cambiaste de opinión? Escucha, Engin Hay muchos factores Tengo que analizarlos y luego tomar medidas Por el momento quiero estar tranquilo ¿Por qué no analizas el sistema de reserva federal? Oye, Ferit No estamos hablando de negocios Estamos hablando de Nazli Hablamos de amor Debo analizar qué puede pasar más adelante Tengo que recopilar algunos datos y luego decidir qué hacer Mi mente dice tranquilo ¿Y tu corazón? Y mi corazón... Seguí el amor y se llevó a vivir en la vida pianamente ¿Qué significa eso? ¿Me lo puedes traducir con subtítulos? Te lo diré en el momento indicado Debo irme ahora Ya no hay nada más que hacer Nos vemos mañana a la hora de la reunión ¿A dónde vas? A casa ¿A esta hora? Mañana será difícil Ahora tengo que descansar La vida pianamente Voy a ver qué significa Pero no se escapó de casa y lo están buscando ¿Se escapó de casa? ¿Qué quieres decir con eso? ¿No pudieron esos tontos cuidar a un niño? ¿Revisaron los hospitales? ¿La casa completa? ¿Ya revisaron? ¿A dónde él suele ir? ¿Por qué no me informaron antes? Señor Ferit Recibimos una llamada de emergencia Nos dieron su nombre Y el de la señorita Nasli Como sospechosos Hakan Under Cree que usted y la señorita Nasli Pudieron secuestrar al pequeño Bulut Es mi deber pedirles que por favor Cooperen haciendo sus declaraciones ¿Está bromeando? ¿Usted cree que secuestramos a Bulut? Nosotros tampoco lo creemos Pero hay una denuncia Debemos tomarla en serio Ahora debemos proceder Haciéndole algunas preguntas Está bien Pero por favor Hágalo rápido Deben encontrar a mi sobrino Tomen asiento ¿Bulut no vio a nadie antes de dormir? ¿Pudo haber escapado o ser secuestrado? ¿Dónde estuvo anoche? ¿Yo? Sí Yo estaba en mi casa ¿Y usted, señor Ferit? Aquí, en mi casa ¿Estuvo en casa toda la noche? ¿Tiene testigos? ¿Alguien? ¿Algún amigo? No Estaba solo ¿Y usted, señorita Nasli? Sí Mi amiga Fatos Y mi hermana Zuman ¿Estuvieron en casa anoche? Sí, claro Por favor Por favor, no duden en informarnos Si llegan a enterarse de algo Está bien, muchas gracias Bien Señor Ferit Quiero decirle Si quisiera venir aquí Seguro ya lo habría hecho Se fue a otro lugar Sí, pero ¿dónde? Al cine A la pizzería A la orilla del mar Puede ser cualquiera Podría ser el lugar que más extraña ¿Su propia casa? Si vino aquí Debió saltar por la barda del jardín Y entró por la puerta de la cocina No está Vamos a su habitación Vamos ¡Suscríbete! Esperemos a que despierte Voy a avisarle a Denis Para que deje de buscar Sí, Denis Tranquilo Esperamos aquí Sí, nos vemos Sigue dormido Deja que duerma Debe estar muy cansado Esta casa estaba llena de alegría Te dabas cuenta que las personas que vivían aquí Eran felices en el momento en el que entrabas Qué bonito Se amaron y fueron muy unidos El tiempo que vivieron Se querían mucho Fueron felices No todas las personas son tan afortunadas ¿Y tú? ¿Qué? Dime, ¿te has enamorado? Sí Hace tiempo Y sufrí mucho después Yo entré a la primaria un poco antes Tenía un amigo Selchuk Me enamoré perdidamente de él Era pequeña y algo inocente Me cuesta creer que ella ha sido inocente en algún momento Bueno, era un poco inocente Me enamoré de verdad Pero Selchuk Se enamoró de una niña rubia De ojos azules del salón Aunque ella nunca le correspondió Pero sufrí mucho Luego esa niña se convirtió en mi amiga Fatos Sí ¿Y usted? ¿Se ha enamorado? No, en la primaria Después hubo ocasiones en las que pensé que lo estaba Pero ninguna relación duró mucho A veces una semana o menos Por eso no los recuerdo Creo que aún estoy esperando al amor de mi vida Yo también olvido muchas cosas Creo que debo escribirlas Dejar notas Para recordar dónde dejo las llaves El bolso O cosas importantes Puedes anotar en dónde dejas las cosas ¿Y los sentimientos? ¿Tienes que escribir notas sobre ellos O solo vives lo que sientes? Eso es más complicado Pero depende de la persona Por ejemplo Yo reacciono muy rápido Me molesto fácilmente Pero también me calmo con facilidad Quiero algo Y luego ya no Eso es malo Por supuesto Pero usted está bajo control todo el tiempo Eso no es bueno No sé qué es peor ¿Usted qué opina? ¿Qué debería hacer? ¿Te refieres a la noche? Fue muy divertido lo que pasó Bebí demasiado Me quedé dormida Y hoy no recuerdo nada ¿Ya no recuerdas? No No recuerdo nada ¿Dije algo malo? Ambos nos sentíamos muy mal Después de la audiencia Y tú llegaste para consolarme Así es Pero Del resto No puedo recordar nada Mi mamá siempre decía Que no debemos esforzarnos Por recordar las cosas Que olvidamos Porque eso quiere decir Que no era nada importante ¿Por qué no intentamos Recordarlo juntos? ¿En este momento? Tal vez así lo recuerdes Tú Te sentaste a mi lado Compartimos un trago Y me escuchaste ¿Ya despertaste Pequeño monstruo? ¿Cómo estás? Bien, Asli Pero No sé si aún Estoy soñando Ya despertaste Puedes tocarme Pellízcame Ah, es verdad Eres real Toca a tu tío También es real Déjame ver si es real Hazlo, pellízcalo También lo eres Pero, Natalie Tú estás muy caliente ¿Por qué estás enferma? No, Bulut No estoy enferma Es solo que hace mucho calor Mira, tú también estás sudando Tío, me escapé de esa casa No sé, pequeño Nos asustamos mucho Pero al fin te encontramos ¿Tengo que regresar ahí? Sí, Bulut Pero nos veremos más seguido ¿Tío? Tío ¿Nos podemos sentar aquí en el jardín otro rato? Por supuesto que sí Tío Ah, es mi tío Claro que soy tu tío ¿Quién más iba a ser? ¿Qué haces aquí, fugitivo? Nos diste un gran susto Fuiste en cuanto pudiste caminar bien, ¿verdad? Me alegro que lo hayan encontrado Y sobre todo, que se encuentre muy bien Hasta luego Sí, muchas gracias Hasta luego Señor Ferit, hasta luego Muchas gracias Pequeño jefe ¿Nos vamos? Sube, Bulut Cuídenlo bien No quiero que esto se repita Está bien, señor Como usted ordene Si necesita que hagamos otra cosa Solo dígalo para cumplir todos sus deseos Hablo en serio, Hakano Hoy tuvimos suerte Pero pudo haber ocurrido algo más grave Bulut ya ha sufrido mucho Lo único que tienen que hacer Es cuidarlo y atenderlo bien Es exactamente lo que hemos hecho Entonces quiere decir que no ha sido suficiente Tú no te metas en esto Es un asunto familiar Ay, pero ¿por qué dices eso de met? Tal vez esta chica... Nervyn No, no se llama así Nerma Norma No, 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 no Nasli, ¿verdad? Te llamas así Tal vez la señorita Nasli pronto se convierte en un miembro de la familia ¿No es así, Ferit? Cuida tus palabras y deja de provocarnos ¿Qué te pasa conmigo? Siempre estás en mi contra ¿Por qué no arreglamos esto ahora, eh? Bulut está viendo todo No quiero más problemas Es mejor que nos vayamos Demet Ya sabes cuál fue el veredicto A partir de ahora Bulut también estará con Dennis y conmigo Que los abogados se organicen Queremos a Bulut como si fuera nuestro hijo Y lo hemos cuidado tanto o más que ustedes Es mejor que lo aceptes de una vez Ya basta Ah Por cierto Nos vemos mañana en la oficina, socio Te llevo a tu casa Ferit, tienes cosas que hacer en la oficina Yo llevaré a Nasli Claro Dennis tiene razón Me iré con él Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!